No suele ser un habitual de los banquillos Pero hoy, junto a Valenciaga está Sembrau Parece que se han acordado de alguien La pregunta es, ¿pero de quién? La verdad es que al mayor de los Williams hoy le ha dado por la mímica ¡Geray! ¡Geray! Con Vivian, ¡Viví! Viendo el panorama, Pozanco, preparador físico Tranquilo, no sufras, a ver si va a dar el show La verdad es que Iñacote, poco a poco, está sufriendo ¡Nico! ¡Nico, a puerta! Aunque esa forma de mirarle tras el cambio Es la de un hermano al que se le cae la baba Está muy bien, ¿eh? El Atletic gana 0-1 ¡Vaya! Ha caído el segundo Pero el Atletic no termina de cerrar el partido Y saben lo que pasa en estos casos, ¿no? Gol de la Almería Ahora más que moverse, está petrificado Y Geray, que salva el empate Y esto, son las cosas de no estar acostumbrado a sufrir Desde el banquillo Atletic gana 0-1 Subtitulado por Jnkoil